Hola amigos de Casino Barcelona, estamos en pleno bullicio de estas European Poker Series. Viernes día 1B del Main Event y tenemos con nosotros Abel Martínez, miembro del King Kong Poker Team. Abel, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Y qué supone, Abel, para un miembro del King Kong Poker Team participar en un festival donde tenéis un torneo propio, un torneo que se disputó ayer jueves, el King Kong Cow Progressive? ¿Qué supone para el King Kong Poker Team? Muy bueno, mucha emoción, muy buen trabajo de los organizadores y jugadores y fue un espectáculo. O sea, maravilloso, nos reímos mucho y disfrutemos mucho. Si os lo perdisteis, tenéis en nuestras redes sociales todas las fotos que se hicieron durante el torneo y visteis como tenemos a Connie, que es la mascota del King Kong Poker Team. Y se ha quedado en casa el torneo. Y se ha quedado en casa además. Y ha sido la gran sensación de este festival, este peluchito, que es muy bonito, ¿o no, Abel? Es muy bonito y muy guerrero. Y Abel, ¿qué supone para un jugador como tú, que viene habitualmente a nuestra Poker Room, que juega unos torneos de quizá ballín más bajo, cuando viene un festival con unos ballíns tan altos y con un sistema de torneos un poco diferentes, ¿se toman de manera diferente como afrontas el torneo? Bueno, se afronta con ganas, con ilusión, porque viene gente también de fuera que juega muy bien y te hace a ti pues intentar superarte tus sensaciones para intentar hacer algo bonito. Y además vimos, Abel, que hiciste ITM en el 6 Max, hiciste ITM ayer en el torneo del King Kong Cup Progressive. Sí, el décimo. ¿Qué esperamos de este Main Event? Un mes a final, esperamos. Otro ITM. Con ganas, de momento hemos empezado bien. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Abel, muchas gracias por atendernos. Y a vosotros, seguidores de Casino Barcelona, estar atentos a nuestras redes sociales porque vendrán más entrevistas.